En situaciones en las que por ejemplo tienen el metabolismo, les falla, comen poca comida pero no son capaces de perder peso, por ejemplo con sobrepeso de una edad ya avanzada, 30, 40, 50, ¿cómo afrontáis ese tipo de situaciones? ¿Qué respuestas podéis dar a la gente que tiene ese tipo de problemas? ¿Qué incluso con sobrepeso y no comiendo mucho no son capaces de perder? Me pasa mucho y además yo soy una de las personas, si me conocéis o me seguís por las redes, lo soluciono todo comiendo más. Para mí siempre hay que comer más, siempre hay que comer mucho y sí que es cierto que me encuentro muchas veces a gente con... Robert alguna vez ha hablado de esto por los vídeos que creo que no está tan de acuerdo, pero sí que me encuentro gente que es verdad, vienen destrozados. Algunas de hacer dietas muy extremas mucho tiempo, estás comiendo una mierda y te has puesto gordo porque a lo mejor después de una competición engordas muy rápido. Y siempre creo que tienes que empezar a poner todo en su sitio como digo yo y hay que empezar a comer más hasta que se corresponda un poquito lo que estás comiendo con el aspecto que tienes. Es decir, cuando ya está un momentito en el que la gente, tu aspecto no se corre, estás un nivel de grasa muy alto y estás comiendo muy poquito, eso no se corresponde a algo falla. O sea, tienes que volver a empezar a comer hasta que el metabolismo esté activo y ya te digo yo casi siempre lo soluciono todo comiendo más. Para mí es la solución para todo. Pero bueno, Robert creo que no es muy partidario de lo de... A ver, yo por ejemplo no soy muy partidario de eso porque casi siempre coincido que la gente que dice que le cuesta mucho hojar de peso suele ser la gente que más miente, que menos hace la dieta y que en el fondo le pides un perfil hormonal. Está todo perfectamente bien porque todo el mundo achaca, no es que tengo tiroides, no, lo tienes todo bien, no tienes nada, no hay nada. Tiroides tendrás, joder. Tiroides tendrás, sí, no, no está activada, pero no la tiene, no tiene ningún tipo de trastorno de video ni de nada. O sea, incluso a lo mejor la prolactina que podría afectar, tampoco ves que tenga nada, entonces solo te voy a decir y dices, no, es que para... Normalmente hay una tendencia generalizada que el delgado come mucho y el gordo come poco y no concuerda con la realidad. El delgado come poco y el gordo come mucho. Otra cosa es que su percepción de lo que come. Y pongo siempre el ejemplo de mi madre, mi madre está todo el día en la cocina y en casa comiendo. No para, pero ella solo cuenta cuando se sienta a comer en la mesa. Claro, está gorda, sí, 90 kilos. O sea, jodido. Pero según ella, tú no lo dejas hablar y ella jura y perjura que no come casi. Entonces, cuando te encuentras a mucha gente que siguen todos el mismo criterio, incluso la achacan al estrés. No es que estoy muy estresé, que tengo líquidos. No, tampoco, tampoco es eso, ¿vale? Normalmente tienes mucho estrés y la ansiedad muchas veces la suplimos comiendo. No me he encontrado a nadie que lo haga todo atrás de la tabla, no coma ni esté gordo. Yo, al menos, no me he encontrado a nadie. Siempre pongo el ejemplo de los nazis, ¿no? Allí la tumba metabólica, pues moría en todo de hambre. O sea, en ninguna engordada. Entonces, yo no me creo eso. Yo lo que creo es que muchas veces mentimos y nos autoconvencemos. Y el que lo dice incluso cree que está diciendo una verdad y está mintiendo. Refrescos con azúcar y no lo cuentan como comida. Pan con las comidas que tú no le has mandado, pero ellos lo meten porque no pasa nada. Yo opino más así. ¿Puede haber algún trastorno alguna vez? Sí. Pero uno por ciento. Yo realmente, como experiencia, sí me he encontrado casos. O por lo menos sí me los creo. Gente que realmente el aspecto no se corresponde con lo que teóricamente están comiendo. Y creo que realmente el metabolismo sí realmente no está demasiado ralentizado. Y sí que creo que es para haber hecho dietas de comer muy poquito durante mucho tiempo. A mí mi experiencia, más o menos, sí me he encontrado casos y yo me los creo. Pero sí que es cierto que puede ser perfectamente lo que tú dices, que igual no están tomando. ¿Eh? Sí. Aparte, la teoría es muy sencilla. Si tú estás consumiendo 3.000 calorías y no bajas, no bajas, mete 7.000. Yo siempre se lo digo, mételo y me cuentas a ver qué pasa. A ver qué pasa. Más o menos suele pasar lo que suele pasar. Bueno, yo en mi caso lo hago por medio de la comprobación. Ya sabéis que soy medio matemático. O sea, ni me creo ni me dejo de creer. Simplemente lo compruebo. Y como ha comentado en la pregunta, claro, más que nada también hay gente que no son competidores. Yo puedo hablar ahí porque ahora mismo me especializo como un nutricionista a nivel internacional, sobre todo no competidores. Llevo a cientos de personas no competidores. Intento que no sean competidores. Porque lo que me gusta es el conocimiento y a la hora de impartir conocimiento, con el no competidor lo disfrutas más. El competidor es sota, caballo y rey. Nutrición, suplementación, farmacología, punto, ¿no? Y estrés, una vez que le vas a los carbohidratos, ya estás jugando con una máquina que más que nutricionista tienes que ser un psicólogo. Entonces, me gusta trabajar con gente que no es competidor. En mi caso, ahora es la etapa que me encuentro. Entonces, en este caso, sí es verdad que te encuentras ese caso. Mucha gente, Raúl, me pasa esto. Normalmente, el mayor caso es que comen demasiado poco y prácticamente está en una tumba metabólica que su metabolismo está off. Prácticamente, cuando entrevistas al atleta y le piden lo que está haciendo para corroborar un poco todo el peso a que se dedica, su metabolismo, fotos y qué dieta está haciendo para verificar macros y calorías, lo primero que hace o que te encuentras efectivamente que las calorías están demasiado bajas o hay demasiado estrés de entreno y aeróbico. Entonces, prácticamente, una vez que tengo la dieta, voy a comprobar si es verdad lo que me dice. Normalmente pasa una cosa. Cojo la dieta, contabilizo los carbohidratos y las calorías y lo que hago es añadir un 25% más a los carbohidratos. Automáticamente, el 99% de los casos lo que ocurre es que baja de peso. Ya me encuentro que lo que dice es verdad. ¿Vale? Su metabolismo está off. A partir de ahí, ya he comprobado, de alguna forma, que es verdad que su metabolismo está off. ¿Qué pasa muchas veces? Que puede pasar lo contrario, ya puedes intuir lo que dice Guti o Roberto, ¿no? Que los hay, que también entran en ese porcentaje. Pero a mí, normalmente, me gusta comprobar cosas. Y, por eso, el primer programa de nutrición que envío, siempre digo, mira, te puedo enviar 10 programas diferentes, pero con el primero lo único que quiero es recibir información de ti, de tu cuerpo, dependiendo de los reportes de la siguiente semana de peso y sensaciones, yo voy a saber qué es lo que pasa, a diferencia de lo que tú me cuentes. Entonces, me gusta siempre comprobarlo tocando en la dieta y viendo cómo el cuerpo va a reaccionar. Yo quizá lo quede en un término medio. Yo estoy un poco con todo. Yo lo primero que hago sería pedirle una analítica completa para valorarse algún problema real y, a partir de ahí, trabajar. Si es una persona que, como ha dicho, mayor, que entiendo que la mayor parte de su vida ha sido obesa, este proceso no se puede revertir en poco tiempo cuando la mayor parte de su vida ha estado en ese estado. Es un proceso lento y costoso, pero se puede trabajar y puede llegar a conseguir su objetivo. Pero debe tener paciencia y trabajar en ello. Una cosa que creo que tiene que quedar muy claro, y yo creo que todos lo haremos, cuando entrevistas a un atleta, sea competitivo o no, y le mandas una entrevista a un cuestionario, como solemos hacer, obviamente uno de los puntos es verificar todo y ahí va la analítica. O sea, en todo esto, si no hay una analítica pasada o cercana a ese momento, yo no empiezo a trabajar. O sea, es importante verificar todo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que dice? Y, aparte, ver internamente si hay un desajudo. Porque si me dices una cosa y al final te encuentras un hipotiroidismo grave, pues ya tienes ahí una, claro, estás más cercano al problema. ¿Te ha quedado claro o no? ¿Se ha solucionado o no? Vale. ¿Lo voy a hacer? ¿Ya ahí está? Sí. Como habéis hablado del hipotiroidismo, yo tengo hipotiroidismo. Y yo tengo medicados desde hace 12 o 13 años. Y me voy a estudiar una medicación conforme a mi opinión de la analítica, etc. Pero ahora desde un par de años en el que... El valor de la TSH está como en un valor de hipotiroidismo subclínico, pero no es lo suficiente como para que me suban en medicamentos. Entonces, ¿cómo afronto yo ese problema que no puedo medicar más, porque no me dejan los médicos? ¿Cómo afronto ese problema a la hora de contar mis calorías? ¿De a qué me suban la medicación que quizás sean 3 o 4 años por un valor de hipotiroidismo subclínico? ¿Cómo la hago yo para calcular mis calorías bien? ¿Para llevar la dieta bien? Cuando realmente no estoy... Y no tengo la hormona tiroidida que exploro adentro. Mira, yo no soy médico. Eso es la primera... Yo no soy médico y te voy a hablar dentro de mi experiencia, porque en nuestro deporte, o en todos los deportes, que surgiera un estrés tanto de bajada de carbohidratos como de estrés metabólico entrenando, puede surgir el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Pero dentro de la práctica, prácticamente, la medicina, cuando hay un problema, una inhibición, lo único que hace es complementar. O sea, poner una terapia sustitutiva. Ni siquiera, a no ser que vaya a un médico privado, se especialice, le dicen, no, yo quiero saber el problema y quiero solucionar esto. Normalmente, la medicina no va a eso. La medicina es... ¿Cuál es el problema? Que no tiene testosterona. Pues bueno, ahí tienes terapia de reemplazo. Bueno, pero yo quiero saber... O quiero saber si puedo regular mi hipófisis con buena adotropina. No. O sea, la medicina es eso. ¿Vale? Entonces, muchas veces tienes un hipotiroidismo y la medicina no se preocupa de... Bueno, vamos a ver por qué es. Quizás te has obsesionado con una dieta de 500 calorías durante muchos años y ese es el problema. Y no la has activado. Pero la medicina normalmente no se preocupa de eso. Terapia sustitutiva. ¿Vale? ¿Y por qué te digo esto? Porque dentro de mi experiencia me he encontrado gente con terapia sustitutiva de la hipotiroidismo. Y con los años ha intentado evitarla o no tomarla cambiando incluso su dieta y demás y ha desaparecido. ¿Vale? Ha desaparecido el problema del hipotiroidismo. ¿Vale? O sea, esto es un tip. ¿Vale? Como quieras llamarlo dentro de mi propia experiencia personal. Ahora, cuando una persona tiene sustitución de una terapia de reemplazo de testosterona o de insulina a un diabético o de la tiroides, prácticamente tu dieta en general debe de ser la misma. Porque el médico te debe de reemplazar esa cantidad de hormonas por la misma que deberías de tener tu propio cuerpo. O sea, que prácticamente no debe de haber ningún problema. O sea, un diabético puede llegar a competir y llegar a lo mismo que otro culturista que no sea diabético. Siempre que sepa reemplazar en cada momento la cantidad de insulina que tenga que ponerse. Pues el hipotiroidismo creo que igual. Si el médico ha dado con la cantidad idónea de reemplazo, pues debe de todo oscilar normalmente. Perdón un segundito. Lo que pasa es que también hay un aspecto. Es decir, el médico que probablemente te está tratando a ti, te está tratando para que tú tengas un estilo de vida normal. No está planteando que tú tengas, a lo mejor que tú quieras tener un 9% de grasa o un 10% de grasa o algo así. Entonces, quizás para eso deberías de contactar con una persona que esté más especializada en eso. Es decir, pide una segunda opinión y a lo mejor el médico de cabecera, o el que te esté tratando en este caso, no concuerda exactamente con tus objetivos o con lo que tú tienes en mente. Entonces, quizás tendrías que pedir otra opinión por otro lado en una persona que fuera especialista en este campo. Vale. Y una cosa que te has dicho es que tienes la TSH alta. Ahí va yo. Pero, ¿tienen más valores tiroideos en la...? Sí, tenemos la valencia. Lo que hace es que me sale el valor de... No llega al límite porque me tuvo la medicación, pero estoy bien. Pero no sabes el número, ¿eh? Entre 4 y 8, lo normal no sabes el número. Sí, creo que el número más control era el... Máximo, el tope 8. El tope 8. Sí. Es que mira, si tienes la TSH alta, eso significa que el hipotálamo está dando señal a la tiroides de que funcione. Pero tu tiroides porque sea disfunciona, no funciona. Entonces, tienen que medicar con T4 de fuera. ¿Qué pasa? Que la T4 se transforma en T libre y lo que te tienen que mirar en realidad para ver si te está funcionando o no es la T3 libre en el cuerpo, no la TSH. ¿Vale? O sea, si tú tienes la tiroides mal, el cerebro produce mucha TSH, pero no te hace nada. Es como que hay los testículos atrofiados. Entonces, no sé qué tipo de prueba... Si un médico te ha dicho que así está bien, supongo que estará bien. No me voy a meter ahí, ¿sabes? Pero no se puede saber por la TSH, sería por la T3 libre. Necesita más valores para valorarlo correctamente. Yo creo. Si no lo entendió mal, decía que tenía los valores de hipotiroidismo. Y ahora tiene valores de hipotiroidismo en sus clínicos. O sea, la TSH es la TSH. Es que hipotiroidismo puede haber porque el cerebro no produzca TSH a cero. Entonces tiroides a cero con TSH alta, pero la tiroides no funciona. Entonces, uno estaría alto y el otro 0 también. Hay varios tipos. ¿Necesitan más valores para valorarlo? Yo en 20 años de carrera deportiva he tenido hipo, hiper y nada. O sea, que muchas veces espérate de tiempo y no porque te hagas una analítica y tengas un hipo, pues prácticamente... Bueno, si te has hecho una analítica y tienes hipotiroidismo, el médico automáticamente te va a reemplazar. ¿Vale? Muchas veces necesitas contrastar un poco más de tiempo. Sobre todo si eres un atleta, ¿vale? Que juegas mucho con el estrés físico del cuerpo. Y si ya, bueno, consumes suplementos o fármacos o demás, pues ya peor todavía. Sí, además, mira, te digo, el proceso normal cuando una persona tiene la tiroides normal, pero ni deja de funcionar por motivos que sean, ¿vale? Yo creo que a todos los que hemos competido alguna vez nos ha pasado. Cuando acabas de competir tienes hipotiroidismo subclínico. TSH muy alta y tiroides libres muy bajas. Sí, pero es unos agotazos de la hostia. Pero luego se va recuperando ya lo que es la glándula tiroides y va funcionando cada vez mejor con menos tiroides y se va a regular. Esa es el procedimiento natural. Siempre se escucha gente diciendo, es que me han jodido la tiroides compitiendo. Es que hay veces que pasa. Por las dietas tan deficitarias. Si metes 4 exógenos de 3, ya otras historias. Entonces, puede ser que se te haya producido por algún motivo, justo en ese momento ha sido, están tratando y ya no se te va a corregir porque te la están metiendo de fuera. o que sea de nacimiento. Si es de nacimiento, ahí es el médico el que manda. Yo creo que desde que tengo 6 años o 7, me llevo medicando. Bueno, claro. Entonces, ya iba a sellarlo por allá. O sea, me ha gustado la respuesta, pero me he dado por el que explico. Si yo tengo el lento, etcétera, es lo que está en mi metabolismo, obviamente. Yo, por ejemplo, he hablado de contar calorías. Feedback, no cuentes calorías. Si comes X, no bajas, quita más. Yo no dije lo que estaba haciendo. Yo ya más o menos tengo... Aunque un libro te diga que tienes que consumir 4.000, si no te funcionan. Claro, no, no. La verdad es que tengo que comer un poco menos de lo que tengo en circulación. Pero entonces, ya vas a ver una guía también si estoy haciendo bien o no. Ojo, yo creo que de aquí ninguno contaremos calorías cuando competimos. Hay feedback continuo. Vas viendo si subes, bajas y vas siguiendo. Puedes empezar con algo estipulado. Pero luego ya es el fin más que tienes. Gracias. 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 Gracias.